Tres asaltos a cuentavientes se han registrado hasta el momento en este día en Quintana Roo. Dos en Cancún y uno en Playa del Carmen, en la que resultaron dos personas heridas por arma de fuego, botín incuantificable y sin ningún detenido. El primero de ellos se suscitó en la región 92 cuando una mujer salía del Banco Banorte y dos sujetos se acercaron a ella para asaltarla y darse a la fuga. La señora quedó con crisis nerviosa. En el segundo caso, dos personas quedaron heridas de bala en Avenida Cabá y Yaxilán cuando salían de la sucursal de Bancomen. Ahí dos motociclistas se le acercaron e intentaron robarles, no sin antes abrir fuego contra ellos. La vía fue cerrada a la circulación por varios minutos. El tercer caso fue en Playa del Carmen. Ahí hombres armados y en motocicletas asaltaron a una mujer que salía de una sucursal bancaria en Plaza Progreso, a la cual le quitaron 40 mil pesos. En todos los casos llegaron los ministeriales para recabar datos de lo sucedido e iniciaron las investigaciones correspondientes. Correspondientes 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 Correspondientes